El mejor equipo de la semana es el de los... ...panaderos. Mil kilómetros más, mil kilómetros más panaderos, enhorabuena, os nombran mejor equipo, enhorabuena además porque veníais de no haber superado el reto, ha sido un cambio radical a la dirección que habéis tomado. Eso significa que tenemos, compañeros por favor, si podemos colocar ranking de kilómetros de los equipos, los cofrades siguen con 6.000 kilómetros, los panaderos pasáis de 3.000 a 4.000, cordobesas, carnavaleros...